¿Qué es el senador Jorge Larrañaga? ¿Los periodistas? ¿Lo pudo ver? ¿Lo vio eso? No, no lo vi, pero con toda franqueza, si hay algo que rechazo y procuro no cometer ese error, es someter a los periodistas a una conferencia de prensa con hinchada. Porque es imposible que del público no se diga algo. Entonces siempre evito que la conferencia de prensa sea un ámbito donde haya mucho público porque ante una pregunta que pueda ser incómoda o pueda ser interpretada como que hay una intención del periodista contra mi persona puede motivar la reacción del público y entonces yo no lo hago, no lo tengo como costumbre hacerlo porque me parece que hay que respetar el trabajo del periodista y no someterlo a una suerte de posible censura pública o de ataque público por lo que pregunta. Que el periodista pregunte lo que quiera y yo le contestaré lo que corresponda. Es como en tu caso, hacer este reportaje con una enorme hinchada favorable a mí. Es imposible. Larrañaga, en las últimas horas se conoció, usted colocó un Twitter y después se sumó otros representantes de la oposición señalando que quieren en el Parlamento todas las actas de la actuación del Poder Ejecutivo, Tribunales de Honor, Ministerio de Defensa, a raíz de que también desde el Poder Ejecutivo se le está pidiendo al Senado el voto para la destitución de cuatro generales. ¿Es así? Digo decir, ustedes dicen, bueno, es necesaria todo este conjunto de información. Sí, por supuesto. Queremos tener el expediente, queremos tener las actas para poder tener una cronología de cómo ese expediente se sustanció. ¿En qué momento se suspendió el trámite? ¿En qué momento alguien dio la orden? Porque entiendo que el principal responsable es el presidente de la República porque es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional. Pero también entiendo que el otro inmediato responsable es el ex comandante en jefe Banini Ríos. Entonces, queremos saber cómo operó ese tema porque se sabía de lo de Gomenzoro en la Comisión para la Paz y en las conclusiones, pero habían hechos nuevos como la confesión de Gavazo. Que no precavieron la institución Fuerzas Armadas y que, por supuesto, no se puede tratar de amparar a criminales que cometieron delitos aberrantes. No era un expediente más, Ana María, el expediente del Tribunal de Honor de Gavazo y del señor Silveira. Era un expediente para mirarlo con lupa. Quizás, un presidente, yo me hago cargo de que pueda no ser posible que revise, yo qué sé, mil fojas o 500 fojas o 1.500 fojas, no sé cuántas fojas, cuántas páginas tiene ese expediente como para leer. Pero es inconcebible que el presidente no supiera porque además, entre otras cosas, el ministro de Defensa, con dos abogados, el 12 de febrero creo, se apersonó al secretario de la Presidencia para decirle que había hechos nuevos que debían darse traslado a la justicia. Y no se hizo, no se procedió de esa forma. Por lo tanto, a mí me parece inverosímil, inverosímil, no creíble que el presidente no supiera. En las últimas horas se conoció que el senador Jorge Larrañaga le está planteando al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, que envíe al Parlamento las actas de los hechos de pública notoriedad. Recordemos que el Poder Ejecutivo le está pidiendo al Senado los votos para la destitución de cuatro generales. Larrañaga, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Usted está diciendo, queremos todo el expediente. El Senado tiene el derecho de saber. Hay que terminar con el oscurantismo y con los silencios y con los pactos si los hay. El Senado para emitir una decisión de esas características tiene que conocer el trámite, tiene que conocer las actas. El Poder Ejecutivo tendrá que enviarlas, tiene que llevar una copia del expediente. El Senado de la República no es un boliche. El Senado de la República tiene el contralor en un asunto de estas características y nosotros lo vamos a exigir y el Poder Ejecutivo lo tendrá que dar. Y si no recurriremos a mecanismos de amparo ante la justicia para conocer la información. Sería inaudito, inaudito, si se niegan a entregar esa información. Queremos saber cuál fue el curso del tribunal, cuándo se suspendieron las actuaciones, cuándo se elevaron al comandante en jefe del ejército de la época, cuándo se retomaron las mismas, cuándo se tuvo el impulso procesal dentro del expediente para enviarlo al presidente de la República. Me parece central porque si no de lo contrario estamos ligeramente pasando por encima de gente que yo quiero saber qué papel le correspondió en todo este asunto. Usted dice, antes de dar los votos para la destitución de cuatro generales, primero conocer toda la información para establecer las responsabilidades. Incluso que puedan tener derecho a descargo también. Me parece esencial. Los generales tienen recursos administrativos con plazos pendientes como para impugnar esa decisión del Poder Ejecutivo. Queremos ver si lo hacen. Queremos conocer esas recurrencias si se da. Me parece central porque el acto administrativo de disponer el pase al Senado de la República para poner en situación de retiro obligatorio a cuatro generales es una decisión administrativa del presidente recurrible. En función de lo cual los propios generales pueden recurrir. Entonces, yo quiero saber en mi papel de Senador de la República qué es lo que ha pasado. Porque son demasiados equívocos en la vuelta. respecto al papel de los militares, durante el periodo democrático se ha dicho que estos militares, estas fuerzas armadas no responden, ya no son lo que eran en tiempos de la dictadura. Pero eso hoy está cuestionado respecto a lo que establecen los tribunales de honor, que no consideraron un deshonor, no afectaba a la fuerza las declaraciones de Nino Gavasso. Bueno, yo quiero ver, yo estoy convencido de que las fuerzas armadas de hoy no son las fuerzas armadas de la dictadura. Institucionalmente, creo que las fuerzas armadas son las fuerzas armadas de la solidaridad, del tornado de dolores, de los que ayudan a limpiar las calles cuando hay problemas, de los que ayudan a los evacuados cuando hay inundaciones, de los que procuran llevar adelante una gestión acorde con lo que es una institución fundacional de la patria. Yo no puedo juzgar a una institución por algunos criminales que han deshonrado las fuerzas armadas. Ni puedo tampoco tomarme del incidente último donde incluso yo no sé si en definitiva no corresponde a dos, tres militares que están en la cúspide de la decisión de las fuerzas armadas. Entonces, yo quiero analizar todos esos antecedentes porque además me parece que el Poder Ejecutivo ha cometido enormes errores. ¿Por qué el MPP ha estado en absoluto silencio con respecto a este tema? Tenemos que preguntarnos. Porque cuando el MPP estuvo al mando de las fuerzas armadas hubo otro relacionamiento y otra actitud entre el Poder Ejecutivo de la época y con el ministro de Defensa, el Euterio Fernández Buidobro, con relación a las fuerzas armadas. Que después se desajustó totalmente. Y como el presidente de la República, dicho con todo respeto, es una persona que en algunas situaciones es prescindente, delega. Bueno, yo creo que el mejor hecho comprobatorio de que el presidente sabía es que no echa al secretario Toma. Esa es la comprobación. Porque si no debe echarlo, estoy seguro que Toma le dio traslado al presidente de la República. El presidente por eso es que no lo puede cesar. Ayer el historiador Gerardo Caetano y hoy el historiador Carlos de Massi critican que el Frente Amplio y los partidos políticos en democracia desde el 85 a la fecha no se han dado un debate de cambiar la política militar y hacerse algunos cuestionamientos. Los tribunales de honor tienen que existir. La educación de los militares tiene que ser la educación, por ejemplo, el liceo militar tiene que existir o tienen que ir al liceo en secundaria, en enseñanza media. Es decir, debates que... Pero Ana María, de eso se estuvo hablando durante mucho tiempo en el primer gobierno del doctor Vázquez en los comienzos del gobierno de Mujica sobre ese debate, sobre qué Fuerzas Armadas tenemos y qué Fuerzas Armadas queremos y qué Fuerzas Armadas precisa el país. Ahora, yo me hago cargo, capaz que nosotros tenemos responsabilidades integrantes del Partido Nacional y el Partido Nacional propiamente dicho. Hablo por mi partido, quizás tenemos responsabilidades, yo no voy a eludirlas, pero la principal responsabilidad de no haber dado el debate es el propio Frente Amplio cuando tuvo tres gobiernos para dar ese debate, para dar esa discusión. Entonces, no es verosímil, no es creíble. Yo creo que se le ha errado por parte... A ver, pero la oposición, el Partido Nacional, usted mismo, desde el Poder Ejecutivo se envió un proyecto de reforma de la caja militar, que tiene una cuestión que es política y que tiene una cuestión que es económica. Pero un mamarracho, fue un mamarracho. Era un mamarracho el proyecto. Un rejunte, un revoltijo. No tenían estimaciones ni cuánto era lo que generaba esa reforma. Entonces, por eso nosotros no la votamos. Son cosas hechas improvisadamente. Pero usted tiene la convicción que si el Partido Nacional, si usted es presidente, hay que reformar la caja militar. Bueno, tendremos que hacer, tenemos que dar la reforma de la seguridad social también. Vamos a tener que impulsar muchos cambios. Por eso sostengo nuestra propuesta política, que tiene cuatro puntos vinculados al empleo, a la seguridad, a la educación, a la descentralización, como temas centrales de nuestra propuesta política. Hablamos no de parches, no de gradualismos. Hablamos de cambios potentes y fuertes. Y creemos que hoy el sistema político y el país necesitan cambios muy potentes en educación, en seguridad, en empleo, en descentralización. Y están en sus temas también. Tendrán que estar. Ahora, también usted me dirá, pero bueno, la raña, ¿pero qué piensa? Mire, yo puedo darle muchos pensamientos, muchos pensamientos, pero he procurado, más allá de que he tenido aciertos y errores, ser serio en lo que le digo a la gente y en lo que prometo en una campaña electoral. No ando con situaciones al voleo, haciéndole escuchar a cada sector o colectivo lo que quiere escuchar. Pero hay un tema que es central. El próximo gobierno no va a tener mayorías parlamentarias. Entonces, las mayorías parlamentarias va a haber que construirlas de cara a un gobierno que comenzará el primero de marzo y que tendrá muchas incertidumbres. Entonces, esa respuesta que a mí se me va a plantear si soy el candidato único del Partido Nacional, se le va a plantear también a quien sea el candidato o la candidata única del Frente Amplio. Porque seguramente, vamos a intentarlo respetando a los otros partidos, yo no quiero, por favor, minimizar a los otros partidos, pero es evidente que hoy el ballotage es o sería entre el Frente y el Partido Nacional. Entonces, a los dos se nos va a preguntar, candidato, ¿con quién va a acordar para encontrar caminos de respaldo parlamentario? Que va a jugar un papel vital para el país en el próximo Parlamento. Usted me acaba de decir, hay que hacer una reforma a la seguridad social, hay que hacer una reforma de la caja militar. Esos son elementos claves cuando uno piensa, el gobierno este 2019, evidentemente, no va a poder bajar el déficit de 4.5%, 4.3% del producto militar. ¿Pero qué va a poder bajar si no quiere hacer nada? Si no están haciendo nada, debieran estar haciendo algo. Nos estamos acercando al precipicio y resulta que, desde el Ministerio de Economía, dicen que todo está bien. El producto ha crecido mucho menos de lo que se sostenía. El déficit ha crecido a 4.5% del producto. Claro, pero ahí en campaña electoral, la gente se va a preguntar, bueno, están pensando en bajar el déficit, en conseguir acuerdos, ¿y qué reformas prevén para bajar ese déficit? Y ahí, bueno, aparece la reforma a la seguridad social. ¿Y usted cree que la reforma a la caja militar hay que volverla a repensar? Porque esto que usted decía, esto que se planteó, que se aprobó finalmente... Hay que... Recién va a entrar en vigencia dentro de muchos años. Pero hay que plantear reformas porque incluso se atropella derechos adquiridos, habrá que analizarlo. Yo lo que le digo es que ahí tenemos dos temas, dos desafíos enormes para el próximo gobierno. Tener una regla fiscal para contener el gasto discrecional del gobierno. Y paralelamente, políticas que expandan el crecimiento del producto para que en un plazo de cinco años tengamos una convergencia de abatimiento de ese déficit de 4.5% del producto y lo procuraremos reducir a la mitad o menos de la mitad. Eso es la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de una política económica y fiscal seria, firme, muy austera, muy racional, que no implica, por supuesto, estar como... Después lanzan el terrorismo político y verbal de que los blancos vamos a poco menos que cercenar las políticas sociales y vamos a quitar derechos y vamos a impulsar políticas que benefician a los sectores más pudientes de la sociedad uruguaya cuando nunca el país ha tenido un proceso mayor de extranjerización de la tierra, de extranjerización de los sectores productivos del país como la industria frigorífica, entre otros temas y desafíos que tenemos por delante. En las últimas horas apareció un tuit del precandidato colorado Ernesto Talvi, que no se sabe si le hackearon la cuenta o efectivamente lo plantea él, que dice pero viene a cuento de otra cosa y es las promesas en campaña. A ver, el senador Lacalle Pou dijo yo no voy a subir las tarifas ni los combustibles. El precandidato Juan Sartori dijo yo voy a crear 100.000 puestos de trabajo, hay un spot publicitario todo el tiempo con eso. Talvi dice vamos a crear 300.000 puestos de trabajo, entonces como viene a cuento parece que no sabemos si está ironizando o lo está diciendo en broma. Ahora, ¿se puede tomar ese tipo de compromisos de, por ejemplo, cuantificar la cantidad de empleos que se van a crear, prometer que por encima de, me imagino que será que por encima de la inflación no se van a aumentar las tarifas? ¿Se puede tomar esos compromisos? ¿Los tomaría usted? Mire, usted lo que puede hacer que usted lo hace porque es una periodista destacada, informada, calificada, que además tengo el gusto y el honor de decirlo de forma pública que la conozco desde hace mucho tiempo, sabrá invitar a las personas que menciono. Yo no voy a hacer comentarios de esas promesas o de esas postulaciones. Yo me hago cargo de lo que yo sostengo. Yo estoy en competencia dentro del Partido Nacional. Estoy en competencia con todos los otros precandidatos a la presidencia del Partido Nacional. Pretendo ser el candidato único del Partido Nacional. Entonces yo respondo por mis promesas. Y esto me parece central. ¿Tenemos diferencias importantes dentro del Partido Nacional? Por supuesto. Si yo respaldo una campaña de recolección de firmas que me parece importante dotar al país de instrumentos que mejoren la situación de inseguridad pública alarmante que tenemos en Uruguay. Ahí tenemos una diferencia que creo que es con todo el sistema político. Con la dirigencia, pero no con la gente. Porque yo creo que la gente respalda con mucha firmeza ese camino. Prueba de ello es que conseguimos las firmas y prueba de ello que tenemos un respaldo muy fuerte en ese proceso de reforma. Y creo que el sistema político timorato que tenemos, afiliado a lo políticamente correcto, afiliado a no hacer grandes olas, no se anima a hacer esto. Entonces, yo tengo diferencias en ese sentido. Tengo diferencias en la descentralización, en la política económica. En la de seguridad también. En la educación. Entonces, yo respondo por lo que yo sostengo. ¿Usted cree que la fórmula debe ser paritaria, un hombre y una mujer? Si usted es el candidato del Partido Nacional, ¿va a llevar una mujer en su fórmula? Mire, yo le voy a contestar lo mismo que le he contestado a otros periodistas ante la misma pregunta. Creo, mejor dicho, estoy convencido de que la candidatura única a la presidencia de la República se va a elegir en las urnas el último domingo de junio porque yo sostengo que de ahí va a salir el balotage de noviembre. Entonces, para mí es vital la elección del 30 de junio porque es insólito que no sea obligatoria. Es insólito porque determina el menú electoral para octubre y noviembre. Entonces, esa es la primera puntualización. Si la ciudadanía que reclama contra la mala política y los políticos no se toma el tiempo de perder 5 minutos para elegir candidato en cada partido, si no quiere elegir en el Partido Nacional, que vaya a elegir en el Frente, que vaya a elegir en el Partido Ganado, pero que elija, bueno, que no se queje. Que me perdonen, pero que no se quejen. Esa es la realidad. Entonces, la candidatura a la presidencia se elige el último domingo de junio. La candidatura a la vice, personalmente soy decidido partidario de que sea hombre o mujer, pero que sea elegida en la convención del partido porque para algo elegimos 500 convencionales. Si no, entonces nos llevamos a que levanten la mano. No, que la democracia partidaria, ya que elige en las urnas, bueno, elija también los representantes y los convencionales que van a ser electos en la elección de junio, de la misma forma como los convencionales departamentales eligen las candidaturas a la intendencia municipal, que elijan la candidatura a la vice y bueno, así será la mejor forma. Por eso, es mi posición. Claro, porque en este momento, al haberse bajado Verónica Alonso, quedan solo candidatos varones a la presidencia por el Partido Nacional. Como en el Partido Colorado también. Como en el Partido Colorado. Y usted dice que elija la convención. Que elija la convención. Sea un hombre o sea una mujer para usted. Exactamente, exactamente. Larraña, gracias por haber venido esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento. Falta, ¿cuánto falta para junio? ¿Mucho o poco? Falta mucho. Falta mucho porque va a ser una elección de 45 días y por eso, yo con mucho respeto, con mucho respeto, pero con mucha firmeza y con conocimiento de causa y por estar recorriendo el país entero tengo confianza en ser el candidato único del Partido Nacional.